Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el episodio 19 de Rise of the Tomb Raider para Xbox One. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, en estos momentos nos encontramos en el planetario y en la recta final del juego. No creo que el juego se alargue más de 4 o 5 episodios, así que vamos a continuar avanzando y a ver con qué nos encontramos. Para empezar es obvio que vamos a tener que usar las flechas, sí o sí, no sé si voy a llegar ahí arriba, tendría que llegar, perfecto, y ahora sigamos usando las flechas. Desearme suerte, desearme suerte, gracias, muy amables por vuestra suerte, no lo hubiera conseguido sin ella. Sigamos, a ver, esto es un puntazo lo de las flechas, va súper bien la verdad, yo creo que con una basta, quiero creer que con una basta. Vamos, ha sido un poco falso ese salto, ¿no? Me lo ha parecido a mí. ¿Y ahora qué? Ah, vale, 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 disculpadme que estaba yo ahora un poco aquí... Voy a quitar el instinto si me dejan, que me voy a quedar ciego si no. Gracias, muy amables. Venga, ahora sí, vamos. Ahí estamos. Oh, atención. La ciudad antigua está cerca. El camino de los inmortales. Lara, estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí, están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía, no os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. Gracias, muy amable. Mira lo que hay aquí. Sabría que encontraríamos algo. Bueno, ahora sí que sí, chicos. Podemos continuar. Estoy un poquito caído del principio porque para mí es muy importante que para que os metáis bien en el juego, escuchéis los sonidos que yo escucho. Porque de verdad son una auténtica pasada. Sobre todo, si escucháis el vídeo con cascos, cosa que siempre recomiendo, lo fliparéis. Vamos a ver. ¿Por qué no puedo? Ahora. El loco sigue adelante. No sé qué es lo que le guía. Atravesamos las montañas congeladas de los confines del mundo. Su gente está muriendo. Todos los días paso junto a tumbas o cadáveres que han dejado por el camino. He adelgazado. Y me he endurecido, pero ya estoy cerca. Mi caballo murió. Esa yegua que me había acompañado desde las campañas contra los búlgaros. La sacrifiqué. Y me guardé su carne. Pero estoy muy cerca. Puedo oír como cantan. Encima de la cresta de la montaña se oye la alegría en el viento. El profeta morirá esta semana y yo volveré con la orden de la trinidad triunfante. Triunfante. Solo un día más. Y le alcanzaré. Pues muy bien. Sigamos, chicos. Vamos a pillar. Este arbolito no. Pues nada. No lo pillamos. No pasa nada. A ver si encontramos un campamento porque quiero probar. Quiero ver algo que ya os contaré después. Quiero comprobar algo que ya os contaré después. Mejor dicho. Qué pasada, ¿eh? Vamos a ver. Obviamente. Allá voy. No hay nada abajo. Parece que no. ¿Y ese ruido? ¿Lo escucháis, verdad? Es como si fuera un ejército avanzando, ¿no? Como un gran número de personas. Vamos a comprobarlo. Son un montón, ¿eh? Qué pasada. Lo que os decía sonaba como a un ejército pues... Las pisadas de un ejército. Vamos a ir con cuidadito porque se ve que están por aquí cerquita, ¿eh? ¡Uf! ¡No! ¡Qué justito nos ha ido! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Qué guapo está este juego! En serio, no me canso de deciroslo, ¿eh? No me cansaré nunca. Un poquito de luz. ¿Qué tal si das un poquito de luz, Lara? Un poquito de luz, por favor. Venga, tía. Enróllate un poco, macho. Un poquito de luz. La luz deberías de poder ponerla tú cuando quieres, ¿vale? No solo cuando quieres el juego. Pero bueno. No me dejan. Esto sí. Una gran caída. No sé por qué quería saltar pero mejor no salto, ¿eh? Estaría bien saber lo que dicen, ¿sabéis? Son muchísimos, ¿eh? Espero que no me vean. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buah! ¿De qué me ha ido, chaval? Vamos a ver. ¿De qué me ha ido? No os lo podéis ni imaginar. ¡Uop! Y ahora, ¿qué hago? ¿Me engancho de la boca? ¡Oh, sí! Un campamento, por fin. ¡Dios mío! Como os he dicho antes, no estoy comentando mucho en esta primera parte del vídeo porque quiero que escuchéis bien todo el sonido porque es muy importante que os sintáis dentro del juego como yo. A ver qué nos cuentará ahora. ¿Nada? ¡Qué raro! Bueno, para empezar, habilidades. Vamos a ver. Se supone que las tengo todas. ¿Vale? No hay más, ¿no? Aquí ni tocando el... Vale, perfecto. Es que no sé por qué me marca el interrogante aquí si se supone que las tengo todas. Pero bueno, tenemos la de cazadora y tenemos la de superviviente. Vamos a ver. Solo tengo un punto. Así que bueno, las voy a ir haciendo aleatoriamente como siempre y las vamos haciendo todas cuando podamos. Otra cosa que tengo que mirar es el tema de... de las armas porque hay unas tarjetas, hay unas cajas que se pueden comprar son como las de... ¿Cómo deciros? Para que me entendáis. No sé si conocéis el Counter Strike. Hay unas cajas en las que desbloqueas armas y cosas. Pues bueno, aquí en el juego ganamos una puntuación y con esa puntuación podemos comprar unas cajas y vienen tarjetas. Esas tarjetas proporcionan trajes, proporcionan armas, pero creo que no sirven para el modo historia sino para el modo desafío del cual puede que suba algún vídeo próximamente. Así que vamos a ver. Tengo trajes y cosas muy chulas, ¿vale? Vamos a ver. Tengo aquí una mejora para esto, supuestamente. Vamos a ver. Aquí está. Vale, pero ¿qué queréis que os diga? Yo me quedo con el... Yo me quedo con este, ¿vale? Muy bien. Supuestamente este tiene cositas que son mejores. ¿Veis como el tiempo ha apuntado y la velocidad del tensado? Pero claro, yo no sé si las otras mejoras se aplican a... A ver un momentito. Me quedo con este, me quedo con este, chicos. Y lo he dicho, supuestamente tenía trajes nuevos, pero claro, pues como que aquí no me los van a poner, obviamente. Pues nada, nos quedamos con el que tenemos, que está chulo y ahora sí que sí podemos continuar. Imagino que se avecina un combate contra los inmortales que puede resultar bastante difícil. Así que habrá que tener cuidadito. Y esto huele a que voy a resbalar sí o sí. Ah, ¿no? Qué raro. Qué mal rollo me dan las campanitas estas. No entiendo. No entiendo qué hay que hacer. Ah, vale. ¿Por aquí? Con cuidadito, ¿no? Vale, vale, vale. Ya decía yo. No había otra opción. Cuidadito. Cuidadito. Hay muchísimos. Hay un montón, chaval. Yo no sé cómo me voy a enfrentar a ellos. Dejaré estas notas para aquel que vaya a seguir mis pasos. Mis heridas son peores de lo que pensaba. No se curan. Esta noche intentaré escapar por última vez de esta tumba congelada. Pero dudo que vaya a tener suficientes fuerzas. La fuente divina está aquí, en lo alto de la torre más elevada. Pero está fuera de mi alcance. Con la fuente a su disposición, los inmortales del profeta son imparables. Un ejército de espectros y demonios que no pueden morir. Una burla a toda la creación de Dios. Ya no son humanos y acabarán con cualquier ejército que se interponga en su camino. Aprenden con cada muerte y renacimiento. Se adaptan. Si la Trinidad lograra algún día apoderarse de ella, temo que no lo hagamos mejor. Tal vez lo más adecuado sería que permaneciera perdida para siempre. Posiblemente. Posiblemente. ¿Cómo me gustaría saber lo que dicen? Yo no sé si es un lenguaje inventado realmente o es que hablan en una lengua que una persona que la entienda puede entenderla, obviamente. Que la conozca. ¿Esto huele a resbalada o no? Esperemos que no. ¿Otra hoguera? ¿En serio? ¿Tan cerca? ¿Una de la otra? La ciudad escondida. ¡Qué guapo! Dios mío. Es muy raro que haya una hoguera tan cerca de otra. Bueno, bueno. Sentémonos y a ver que nos cuenta Lara si es que nos cuenta algo, claro. ¿Tampoco? Qué raro, ¿no? Que hoy Lara no esté tan aplaudida como lo está normalmente. Bueno, vemos una tirolina obviamente por la cual hay que deslizarse pero antes vamos a echar un vistacito por aquí. Vale. Muy bien. Bueno, tenemos el inventario a tope. No soy mucho de ponerme a crear cosas yo por eso siempre lo tenemos a tope. Y bueno, toca deslizarse, chicos. Pararos para lo bueno. Casi nos pilla, dios, ¿de qué nos ha ido? Suerte que tiene mala vista y que no ha visto la mano, ¿eh? que si no... Dios mío. Qué mal rollo, chaval. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, obviamente. ¡Ey! Hacia arriba, ¿no? Vale. Menos mal. Es que... Y... No lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Esto es de... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se supone que eso era un inmortal? ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Vale. Tarde. Llego tarde a lo que quería hacer. Oye, ¿de verdad son inmortales estos tíos? Vale, 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 vale. ¡Bumba! Vamos a poner a... A prueba sus nombres, ¿no? Como dirían en 300. ¡Vamos! Oye, esto mola, tío. En serio. Si se les derrotan... Si se derrotan así... Tengo el sonido altísimo, chicos. Me vais a disculpar ahora mismo. Pero ahora mismo no me puedo bajar el volumen. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Sigue rodando, pequeña! ¡No te canses! ¡No pares de rodar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pillan! ¡Dios, son feísimos los tíos! ¡No! No conozco el escenario y me están fastidiando bastante. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pequeños, venid aquí. ¡Vamos allá! ¡Dios mío, qué chungo es esto! ¡Ojo! De tres golpes acabamos con ellos, ¿veis? Pero lo ideal es separarlos un poquito porque si no nos va a costar. ¡Ahí va! ¡Me van a corralar! ¡Vamos, vamos! ¡No vienen a por mí! ¡Venid a por mí, hombre! ¡Ahí estamos! ¡Eso es lo que yo quería hacer! ¿Dónde estáis? ¿Que no os veo malhechores? Vale, ahí os veo ahora. Bien, 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 bien. ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar lo tuyo! Este parece más resistente, ¿eh? Parece mucho más resistente. Ahora, ahora puedo bajar un poco el volumen. ¡Gracias! ¡Por fin! Puedo bajar un poco el volumen, Dios mío, es que de verdad me cuesta mucho comentar con el volumen alto pero es que si no, no disfruto del juego igual. La experiencia es totalmente distinta. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? A ver. Vale, ¿veis? También tenía las... Vale, ¿veis? Vale, me han pillado. Atención, chicos. ¿Veis lo que os decía? Antes no he pensado que podía usar eso para ocuparme de ellos. He estado lento. Vale, vale, vale. Atención. Perfecto. ¡Ojo, ojo! ¡Que me quemo! ¡Con la empanada! Vale, no pensaba que me quemaría, chicos. ¿Puedo subir aquí? Un momentito. Es que estoy pensando que a lo mejor hay algo por aquí oculto o algo y con mi empanada me lo dejo. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Por qué no...? Vale, menos mal. He visto algo aquí. Lo cogemos que no cuesta nada. Y ahora sí que sí. Vamos a continuar. Estoy a tope ahora mismo de munición. No puedo coger más. Obviamente van a venir más enemigos ya lo veréis. Vale, ¿veis? No son tan inmortales como su propio nombre indica. ¡Cuidadito! Vamos a avanzar un poco porque si no... ¡Cuesta mucho darse en la cabeza! Bueno, mucho. Mucho no cuesta si os soy sincero. Pero oye, hay que jugar bien porque si no... ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Por dónde tengo que ir? Si no me lo dicen... ¡Vamos mal! ¡Uy! ¿De qué me ha ido? ¡Hola! Eso no estaba previsto, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito. ¿Desafío? Mira qué guay. ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Uy! Dios, es que... Vale, no puedo hacer... No puedo hacer nada con esa... Con ese fuego que hay encima. Vale, 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 vamos rápido. He estado lento, chicos. He estado muy lento. Vale. Me quedan balas de... No me quedan balas de... ¡Ah! ¡Qué pena! Vamos a ponernos la escopeta ahora, chicos. ¡Muérete, hombre! Es que son súper duros de roer, macho. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La campana esa me parece un poco rara. De verdad, es que no te dejan un segundo para respirar, ¿eh? Dios mío, 20 minutos ya de vídeo llevamos. Increíble. Cómo he pasado el tiempo jugando a este juego. Es como el Fallout, macho. Ya te das cuenta y te tiras aquí jugando un montón de tiempo. ¡Para allá voy! ¡Ey! ¡Pero muévete! Estos parecen un poco más fuertes, ¿eh? ¡Pero muévete! ¡Ahora! Hay que hacer lo mismo, chicos. Hay que esperar. Hay que esperar. ¡Ahora! ¿Veis? Ahí estamos. Me estoy quemando, Dios mío. Vamos a movernos un poquito. No quiero quemarme. ¡A ver si me dejan! Vale, ahora sí. La pregunta del millón es hacia dónde tengo que ir. Que no lo sé. Me lo marcan ahí, sí, pero no es tan fácil. No creo que llegue saltando, ¿eh? ¡Veis! 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 Eh, ha sido un tiro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ah, por él! ¡Veis aquí! Supongo que me los tendré que cargar a todos para poder quedarme tranquilo. Ya que si no, pues no voy a estar tranquilo. Ahora sí, ¿no? ¡Dios! ¡Gracias al señor! ¡Por fin! ¡Puedo respirar! De verdad, es que es una tensión constante este juego que no te lo puedes ni imaginar. Yo solo espero transmitiros esto, esta tensión que siento en el vídeo. Ya que no todo el mundo sabe hacerlo. Yo intento ser siempre lo más sincero posible con mis comentarios, ¿vale? Yo no soy falso. Si una cosa no me impresiona, no falseo el vídeo. Yo si me impresiona, me impresiona. Y si no, no. ¡Wow! ¡Dios mío! Con el resfriado que tengo no puedo aguantarme sin sonarme la nariz. Mirad que tengo aquí, otra nota. Hemos anunciado a las gentes de la ciudad del valle que atacaremos al alba. Pero avanzaremos cuando salga la luna, protegidos con los caras. Los cautivos que obtuvimos en las batallas en Occidente serán nuestros escudos según avanzamos. Pocos sobrevivieron a la larga marcha para cruzar las montañas, pero aquellos que viven serán de utilidad a la horda. La ciudad reluce. Es un regalo aún por abrir. Tomaremos lo que es nuestro y marcharemos a casa con nuestro botín. Vale. Lo que tú digas, amigo mío. Mira. Tesorito. ¿Qué será? ¿Lo que será? Especialmente extraña. Tiene elementos de diseño escita, pero parece un... No. No es posible. Sí. Es posible. Es como si fuera un traje espacial o una especie de... de ovni o algo, ¿no? Vamos a darle vueltas totalmente. Es que ahora... Sabéis que siempre hay como una especie de punto en el que miras y... Y ves que el mando tiembla y nos da una información extra, pero en este caso... ¿Veis? Es como un traje espacial o algo, pero no es posible, obviamente. Salvo que los inmortales sean visitantes de otro planeta. Viru, 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 viru. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver... Por ahí no hay nada. No, sí, hay algo. Sabías que sabía que tenía que haber algo. Lo sabía. Nunca he sentido tanto miedo. Esta noche la horda mongola acampa en las lindes del valle, lista para atacar el corazón de Kitev. Tenemos el fuego de los alquimistas dispuesto para que los invasores estallen en llamas. Luchará todo hombre y mujer que pueda blandir un arma. Haremos todo lo que podamos para apoyar a los Azanatoi. Pero nunca he estado en un derramamiento de sangre. Ninguno de nosotros, meros ciudadanos, lo hemos hecho. Nunca he tomado una vida y ahora que debo, temo por mi determinación. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pero antes, obviamente, eso es una opción. Yo imagino que eso será para volver después, ¿no? Así que... ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Uf! Cuidadito, que no queremos hacernos daño. ¿Cuánto llevo de vídeo? Por cierto, 25 minutos, 26 casi. Vale, bueno. Con esto volvemos. Vamos a meternos por aquí. Irrupción. Esto tiene pinta de ser un poco resbaladizo. No sé si me explico. ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Uuuh! No sé por qué sabía que pasaría eso cuando aterrizara en el cajado. No he tenido la pinta de ser muy estable. ¡Oh, qué guapo, tío! Lo que hay bajo el hielo, ¿eh? Mola un montón. La ciudad perdida. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. ¡Lara! La trinidad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. Necesito un campamento. Me vendría muy bien un campamento ahora mismo. Atención, chicos. Espectacular, ¿eh? No me cansaré de decirlo. Espectacular. Para mí, sin duda, uno de los tres mejores juegos del año, ¿eh? Este. Goti, sin ninguna duda. Vamos a ver. La cámara de almas. La fuente divina tiene que estar allí. Cada vez más cerca, ¿eh? Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. La ciudad congelada. ¡Ay, un campamento! ¡Qué bien! Hoy es mi día de suerte. Bueno, antes de campamento. He fallado. No habrá perdón para mis pecados. He empapado mis manos en sangre persiguiendo al profeta y ahora nada queda. Cuando el ataque se convirtió en asedio, las gentes del profeta hicieron lo impensable. Tornaron sus armas contra los glaciares y enterraron su propia ciudad. Tanto los mongoles como la gente del profeta fueron aplastados por el hielo. El Khan y su horda guerrera están muertos. La gente de Quítez está dividida y dispersa. Sobrevivo solo en el corazón helado de la ciudad y mis únicos compañeros son el ejército inmortal del profeta con sus ojos encendidos de luz profana. Incluso ahora cazan a los supervivientes entre las ruinas. Bueno, muy pero que muy pero que muy interesante. Sin ninguna duda, chicos. Bueno, vamos a ver si nos cuenta algo Lara ahora. Yo creo que ahora sí, ¿no? Van tres campamentos en este tiene que contarnos algo. No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal, pero Jacob parece tan... humano. Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años, toda esa experiencia y conocimiento, es difícil de desentrañar. Aún así, mintió a su gente durante generaciones. Todo por mantener su secreto. ¿Qué poderes se liberarán con la fuente divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma o revelará algún descubrimiento científico extraordinario? De lo único que estoy segura es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad. Y bueno, chicos, con esto vamos a ir dejando aquí este episodio que como siempre espero os haya gustado, os haya encantado, os haya chiflado, os haya chiflado, perdón, ya me diréis en los comentarios lo que os ha parecido. Si os ha gustado, recordad que apoyando el vídeo, puntuando me gusta, como siempre, ayudáis un montón y cualquier pregunta, duda o sugerencia, no dudéis en dejar vuestro comentario, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio, no os lo perdáis, adiós.